¿Cómo está el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. ¿Cómo es eso? Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club, los demás a mí no me importa. Lo que pasa alrededor no me importa. ¿Y a tus compañeros? No sé, tienes que hablar con ellos, yo no sé, no puedo responder por los demás. ¿Pero no me digas que no hablan de eso, doctor Marín? ¿Quieres saber la verdad? Hablamos zero sobre eso. Nada. Nada. Hablamos de otras cosas. ¿De qué hablan? De música, de mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas, de penados. ¿Más? Sabes que no te creo, es difícil creerlo. Cristiano, todo el mundo está hablando de eso. Sí, pero yo, a mí, yo no hablo de eso. Cristiano, una de las cosas relacionadas que se habla de eso es el Mundial de Qatar. Muchos deportistas dicen que jugar... A ver una cosa, espera, a ver... Estamos aquí hablando, estamos hablando de un lanzamiento de... I can't speak like that. De una línea de... De speakers... Speak about FIFA, I don't care about FIFA. ¿De qué estás hablando sobre eso? De Qatar, don't give a... ¿Qué te voy a preguntar a Lorenzo? Speak about productivity, speak about FIFA, come on. ¿Qué te voy a preguntar a Lorenzo?